Oh, de nylon tu cinturón, de cuerina tu cabardina, de algodón tu pantalón, de gausa tu camisa. Mujer gala, bruja mala, eres una chica guanda, eres una disipada. Oh, pero yo no la creo, pero yo no me la creo, pero yo. Oh, de peluche tu estuche, terciopelo es tu pelo de cordobarín, tu lavante es a ti, tu corbatín. Mujer gala, eres una anima en pena, eres una tonta hermosa, eres una solterona. Mujer gala, mujer gala, mujer gala. Mujer gala.